Ya grabas, ¿ya? ¡Vamos! ¡Poque a poque! ¡Bien, Jordi! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Toteo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Falta! ¡Bien! ¡Me buena! ¡Fuerda! ¡Pota, plata! ¡Fuerda! 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 ¡Fuerda, Fuerda! ¡Fuerda! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Bien, Jordi, bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien, Bien! ¡Pedro! ¡No hombre! ¡Venga, Chato! ¡Venga, Chato! ¡Mira la gus! ¡Mira la gus! ¡Venga la gus! ¡Venga la gus! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, lo próximo! ¡Va! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Vale, vale! ¡No más! ¡Bravo, bravo! ¡Sígan de allí! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Vamos dos! ¡Bien, Chato! ¡Bien! ¡A dónde? ¡Bien! ¡No falles! ¡No falles! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Eh, rápido, rápido, va! ¡Se ha ajustado! ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Aguántala un poquito! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Bien! 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 ¡Bien, Jordi! ¡Bien! ¡Bravo, Jordi! ¡Ahí, literal! ¿Dónde los cojones? ¡Vamos! ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡Estaba al lado, eh! A ver, ve, 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 ve... ¡A ver, ve, ve! ¡Bravo, Chatur! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, chaval!